DJ Coro Están hablando mucho no crees Salgo por al lado del curro donde lleguen mis pies Dentro de mi bomba solo veo su estrés Cuídate espaldas detrás, las lanzo como de tres Comercio mi dolor, puto dinero no pein Perro y fedes, estoy en primavera en Bagdad Afuera es viernes, pillo camino a tribunal Afuera llueve, jodido camino sin plan Y pienso puta, puta Lobos y OGs, ahoyan por su party Cruzan mi ciudad, volando en mis kicks Ya no queda amor, ya no queda más Tienes que pagar, puta, salir de aquí Me están matando en horas, como luchar Soy supernova en mi sistema y aún sin estallar Los chicos buenos también saben matar Los chicos malos también pueden morir Estoy corriendo en línea recta a un precipicio final Dime quieres venir Piso los charcos, sé leer mi futuro allí Lobos y OGs, todo este cristal Yo cantando para no estallar ya Es tarde, puta, puta Lobos y OGs, ahoyan por su party Cruzan mi ciudad, volando en mis kicks Ya no queda amor, ya no queda más Tienes que pagar, puta, salir de aquí Subtitulado por Jnkoil